¡Suscríbete al canal! Creo que es redondo, ¿no? Ah, no, vale Aquí hay 6 de oro Solo 6, ¡qué cabrones, tío! Estaba muy bien A ver, simplemente va rellenando el frame del portal Joder, yo lo hago Poniendo la lava y el agua Manualmente, todo esto ¡Ah! Vale, vale Ya sé lo que quieres decir Pero aparte de eso, es muy probable que Porque yo sé Cómo juega Rich Que estará ya, se lo habrá hecho ya Si vemos que está hecho Pa' adentro, o sea, vuelta Volvemos, sí Estoy echando mierda por aquí Bueno, yo voy ya Venga, vámonos ya Dime a ver cómo está el tema y voy yo, ¿vale? Vale Joder, ahí alaulava, ¿eh? Vale, pero ¿puedo ir sin problema? Sí, pero no te muevas Vale Bueno, espera Ya voy, ¿eh? Estoy yendo ¿Vas a poner bloques? Ah, no, vale, ya está, ya estoy, ya estoy Vale, ojo Ojo con estos bloques Sí, claro, al haber puesto Que asco me da el Nether, Rubik No te lo puedes imaginar Yo también Yo es que no puedo ni ir tranquilo por aquí En UHC, tío En UHC odio el Nether Porque ya, o sea, en tu juego de Minecraft normal Está divertido Tío En tu Minecraft normal, pues vale Sí, venga Por pierder muchas cosas y te jode Oye, vaya puta mierda de Nether, ¿no? Sí, sí, sí Estamos echando lo mismo A todo esto, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué te digo? Que estamos en un punto muerto, querido amigo Para atrás Es lo más inteligente que podemos hacer ahora Y no quemarnos con la lava Intentamos Es que si intentamos meternos en el Nether Tiene que ser Por lo menos 200 o 300 bloques Más lejos, sí Más lejos Porque si nos metemos pronto Nos va a dar igual Vamos a echar otra miradita No sé A ver si nos hemos dejado algo Y si no, cuanto más tiempo estemos aquí Más nos la jugamos a que vengan unos franceses Obviamente Pues puede pasar que Parezcan en nuestro portal, ¿eh? Hay un magma cube Eso es bastante bueno Buah Claro, es que estoy acostumbrado a spamear clics Y aquí no vale No Eso no vale, ¿eh? Es lo único Vale, le he matado Ahora son cuatro Yo creo que las únicas veces que he ganado En un HP En Minecraft Fue cuando pusieron La 1.10 No me acuerdo en qué servidor, tío Y entra a jugar Vale, están los cuatro pequeños Y los con calma Porque están Están al lado de pigmans Relájate que vengan Sí, porque ten cuidado Porque puedes hacer el golpe de flash Este de flash plus Le puede dar los pigmans, ¿eh? 1 2 Vale, 0, ¿verdad? Efectivamente Ni uno Pues tal vez lo más viable sea Volver Sí, vamos a volver Y lo intentamos Avanzamos 200 bloques o por ahí Y lo volvemos a intentar ¿Qué te juegas acá al volver? No volvemos al mismo portal No me asustes Es el mismo, es el mismo Estoy mirando Cómo vamos de salud O al menos no voy No soy el que peor va de salud Oh, soy el que más vida tiene Junto con Killer Tú antrocheame Ya estoy escurrando ovejas Espero que no sea de noche Si es de noche Da igual salimos, ¿no? Eh... Oh, bien Hasta luego O sea, digo bien No es que me alegre Porque muera Un jeje y ya está Manzano Efectivamente Pero mira, la cosa está como está, ¿vale? La luna está allí Está a punto de amanecer Es que está a punto de amanecer, tío Tómate O sea, deben de quedar un par de minutos Para que amanezca ¿Salimos? Hola, hostia Rubi Aquí vamos a venir a dar espectáculo Venga, fuera Estamos al lado de la villa Hay un pum Una araña Anda, a la cueva O sea, aléjate de ellos Era broma, eh Se está amaneciendo, tío Vamos a aguantar un momento aquí Claro que sí Le digo a Rubi Vamos a aguantar un momento aquí Y está ahí Va saqueando a los nanianos Los nanianos Son nanianos ¿Por qué? Pues porque son nanianos Son los nanianos Me gusta, me gusta su nombre Tú los ves Le preguntas Hola, ¿tú quién eres? Y te dicen Yo soy un naniano Sí, pues Espera, espera, espera ¿Tenemos cuero? No Ahora sí Me siento muy bien Lo siento también A mí me da mucha pena, tío Es que además les ponen unos ruidos Es muy cruel esto No sois reales Me das miedo Sí, lo he notado por tú Punto de guerra Es que me hacen mucha gracia como muere El ruido Eh, villa Villa, 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 villa ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí al fondo No la veo, tío Te he perdido Me he tirado Pero con cuidado Oh, hostia Eh, no hay Coño, no hay cofre O sea, que alguien ha estado aquí Pues a lo mejor Ah, sí, porque hay una entrocha puesta en la puerta Ay, mami Qué miedo Pues sí Aquí Si hay colillas Han fumado Pero no se han llevado No han llevado ni un solo cultivo No me lo puedo creer, tío Lo que mola es robarles a estos cabrones Ya Eh, eso Pero ni uno, eh Ni uno O han replantado No, ¿cómo van a replantar, hombre? No sé Igual para hacer parecer que no han estado Nada, nada, nada Esto aquí Rich igual se sería capaz de hacerlo Han puesto antrochas Han cogido Han venido Se han llevado a la casa de guerrero Y se han pirado Puedes coger la lava si quieres Sí Vamos a avanzar a muerte, tío Se está haciendo de noche ya, ¿no? Vale Sí Uh, episodio Bueno, pues venga Vamos al siguiente ¡Hala! Hasta luego